Conrado tiene 18 años y padece una cardiopatía congénita. Esto lo hace electrodependiente. Conrado vive en la zona del Delta, un lugar que se ve muy afectado. Lo vivimos compartiendo por los cortes de luz prolongados. Y esto hace una vida muy difícil. Muy difícil. Su historia es dura y es conmovedor. Y es un ejemplo de lucha, un ejemplo de vida. Y también un reflejo de las dificultades que tienen que atravesar muchas veces los vecinos isleños. Nosotros hace unos cuantos años empezamos con un deterioro en la salud de Conrado. Él es cardíaco. Y a partir de este deterioro empezó a tener requerimientos con equipos que dependen del suministro eléctrico. El asunto es que siempre hubo como un gran abandono con respecto a lo que es Islas, del mantenimiento de lo que son las redes eléctricas. Y con el tiempo esto se fue agravando y los cortes cada vez fueron más continuos y todo. Y si bien en casa ahora están colocando un sistema eléctrico con baterías UPS para sustituir el déficit que hay en lo que es la red eléctrica, el Delta sigue siendo objetivo, digamos, de un gran incumplimiento. Porque si bien Conrado tiene una ley que lo ampara, el resto de los isleños son tan electrodependientes, quizá como Conrado, no por motivos de salud, pero sí por motivos de zona. La mejor condición de vida se la podía dar cercana a lo que es la ciudad, porque él tiene que estar cerca de un centro hospitalario, era en el Delta de Tigre a 7 minutos de continente. Y bueno, tuvimos la suerte de poder acceder alquilando una casa. Y bueno, gracias a la ley también gozamos de la gratuidad del servicio eléctrico. Y gracias a vivir en una zona como vivimos, el ANSES cubre el gas envasado. Con lo cual, el agua la tengo del río y gracias a la provincia de Buenos Aires ahora que ha instado la posibilidad de poner este equipo que va a convertir el agua de río en agua potable, saludable para Conrado, vamos a estar cubiertos en los tres recursos indispensables. Pero siempre está la luz por sobre todas las cosas, porque el equipo de osmosis inversa sin la luz no va a funcionar. Y no sé si el equipo de baterías va a poder sostener ese equipo. Entonces, apelo a que se hagan las inversiones que se deben hacer en el Delta, porque aparte, a mí no me afecta el corte solo en mi casa. Se corta la luz a 15 kilómetros de mi casa y yo estoy sin luz. Se corta la luz en continente y estoy sin luz. Entonces, apelamos a que esto se corrija, porque hoy en el Delta la energía es el único recurso viable. Y la gente lo necesita para vivir. Y lo único que se les puede decir es que sigan adelante, porque en algún momento algo va a mejorar y que luchen por lo que necesitan. Eso, la verdad. Y más no puedo decir.